La cosecha de caña de azúcar en El Salvador. Enero de 2012. Los camiones, todos de origen americano y remolques hechos de material sobrante. Muy pocos de ellos con mecanismo basculante para facilitar la descarga de la caña en el ingenio. Pero si, se están utilizando cosechadoras mecánicas que, aceleran el trabajo, lo hacen de mejor forma y sobre todo, lo hacen las 24 horas del día. El pago por este trabajo es bastante bajo, considerando que un motorista de trailer se le pagan 85 centavos de dólar la tonelada. Y si el remolque cargado llega a 30 toneladas, pues logra conseguir un pago de 25 dólares diarios, pues no es posible hacer más de un viaje o acarreo diario, debido sobre todo a los tiempos de espera tanto en la carga como en la descarga. Este pago puede ser menor, llegando a 20 dólares en otros ingenios. Los operadores de la cosechadora y de los tractores recolectores de caña es de 5 centavos de dólar la tonelada. Por lo menos trabajan en un ambiente con aire acondicionado. Algo que se considera un buen beneficio dentro de este ambiente lleno y cargado de polvo de tierra. Aprende en un ambiente con aire acondicionado. 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 Gracias.